No es más gracias a todos voy a presentar a los presentadores Doctor Arvante Santiago es colega de ingeniería en el centro También es profesora asociada Ha recibido diferentes premios Ha sido premios En servicios Servicios del paso Doctor Arvante Santiago es profesora asociada En el departamento de ciencias Es una científica Conductual para Tratar poblaciones hispanas Y son pocas principales de diabetes Y experiencia en poblaciones hispanas Doctora Concha también Utiliza las teorías conductuales para identificar A las poblaciones marginadas Se trabaja con el doctor Santiago Incluye identificar factores Asociados con la filtración en el punto de uso De las colonias del paso Y luego Claramente Doctor Santiago y Concha Son parte de un grupo Que va a presentar hoy El tercer presentador Es Charlie Loren Charlene En el 2016 Fundó Water Trade Y quiero encontrar Colaboración en la comunidad Y los generadores de políticas Quiero involucrar a UTEP Con otros interesados ¿Qué tipo de datos de agua usas tú? Bueno Tenemos Nos queda Nos da miedo Nos quedan 40 40 años de uso Muy salada Muy Se está secando el río Nos queda poco tiempo Debemos encontrar otros Modos de manejar el agua Pero tenemos Esperanzas en nuestra estrategia Y su ayuda Tenemos Tres fuentes Los acuíferos Dos Uno abajo Otro por las cruces Y el río Bravo La mitad Viene La cuenca Del hueco Está muy abajo Entonces No No se Recarga Y aparte es fósil Muy salado Entonces Tenemos que Desalinarla Y cuesta mucho Y no podemos usar esta agua Para regar Porque está salada Al drenar esta agua Tenemos el río Bravo Pero se está secando La pregunta es ¿Qué haremos? El primer paso es ¿Cómo usamos el agua? ¿Dónde lo usamos más? Vamos a mostrar eso bonito Son bonitas Muy visual Y vamos rápido Hablando de la planeación urbana Vamos a ver ¿Cómo usamos el agua? ¿Cómo usamos la planificación Para hablar de los mayores usuarios Y la colaboración? ¿Cómo podemos trabajar juntos En comunidad? Los Tomadores de decisiones Expertos de YouTube Y los Desarrolladores Constructores Contratistas En los últimos Años Idealmente En Waterrevers También pueden ver Cómo se abre ¿Cómo se abre Ok, so this is Where you all are at Right now There we go Do you have a little Clicker I can use I can hit one Ok, I can just Do the buttons It's all good Why don't you work On Zoom While it goes To the slides Ok 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 Me van siguiendo ¿Cómo podemos ahorrar agua en el paso? Tres cosas Uso Del agua Donde la usamos La lesión urbana Cómo usamos Los usuarios Colaboración Para ver quién puede hacer esto Todos pueden hacer algo Es positivo Tengo muchas esperanzas El paso tiene 40 años restantes de agua La mitad del agua viene del acuífero Esos números dan miedo Pero Tienes que checar las medidas Los datos más recientes Dicen 40 años Entonces tenemos El consumo del agua per cápita Lo ha bajado A 130 1.40 1.30 1.40 1.30 Pero 1.86 Por el domicilio Hay reinyección Del acuífero En los últimos 7 años El nivel de agua Sultraterrañez ha estabilizado Sí, esta es la última Investigación Gracias Vamos a tener esperanza Viendo el mapa Río Grande Tenemos los Aguas Sultraterrañe Tenemos 16 días Arriba de 100 Bien, el año pasado tuvimos 77.0 Esto es un gran estrés en el Río Grande En las granjas En las plantas Entonces Al inicio En la transparencia 4 Muy bien Voy a oprimir aquí Perfecto Perfecto No, ¿se acercó por aquí? No No Así que Solo mantengo ahí Bien Si quiero que caiga Bien Entonces ¿Cuánta agua usa el paso a diario? 239 galones por día Aquí está la imagen De UTEP Este es el tamaño de la biblioteca De UTEP Siguiente Este es un cubo 329 10 de ayuda Este es el agua que usamos diariamente Entonces la siguiente pregunta es ¿Cómo lo usamos? Siguiente 2% es misceláneo Industria Es el ganado Muy poquito Siguiente 18% es indústria Lo doméstico La cocina El baño 26% del agua Se usa En la jardinería Más que para la casa Y para la Termo Las electrohidráulicas Y la siguiente ¿Cuál es la siguiente? ¿Para dónde se va? Pueden adivinar Agricultura ¿Alguien más? Agricultura Más agua Que todo lo demás Continuado Con vinado La pregunta es Si quieres ahorrar agua en el paso Necesitamos tratar Los dos usos mayores Gardinería y agricultura Siguiente ¿Qué vamos a crecer? Tenemos 29,000 acres Tenemos 5% del área total Tenemos algodón Pecanas Frutas Trigos Alfalfa Vallas y vegetales 1% Es vegetales 250 acres Las pecanas requieren Mucha agua 200 galones al día Por cápita 160 galones De agua Diaria Estoy afraid De preserlo Ok Oh, nice Así que Me aprecio Muchas gracias Así que Pecanas requieren Mucha agua Muchos algodoneros Es rentable Podemos usar la misma agua Para tener un dólar de vegetales O 52 para 52 centavos Para pecanas 28 para el algodón 23 centavos para la alfalfa Si quieres usar agua Con ganancias Deberías cultivar vegetales Podemos usar tierras Para más dólares de vegetales 36 centavos nomás de nueces 28 centavos para la alfalfa De las vacas Entonces Jardinería ¿Qué podemos usar Para la jardinería? Las plantas nativas Con sombra Comida Pueden checarnos Y no requieren irrigación ¿Dónde podemos? En todos lados Aquí tenemos Tucson Entonces Seguimos Los parques Las casas Con mucha sombrita No requieren Agüita ¿Han visitado Tucson? Es maravilloso Sí Las plantas nativas No necesitan agua Puedes cambiar Cómo diseñan las calles Toda la agua Se va Hacia Los Jardines Nativos Tenemos Swales Son Meten el agua Para que Entre los Jardines Para las plantas nativas Tienes Requieren Muy poca irrigación Entonces Jardinería Y agricultura Usan El 80% Del agua Los vegetales Son rentables Y requieren Irrigación mínima Así que La pregunta es ¿Cómo transformamos Las dos Necesitas Usar Una respuesta Es la Planeación urbana ¿Cómo podemos Ahorrar agua? Bueno Recomendamos Las políticas Y las ordenanzas Para El La jardinería Para Alentar El En la agricultura Es una pregunta Entonces ¿Cómo lo hacemos? La buena noticia Es que lo hicimos Hace 12 años Este es el plan maestro Del paso De 700 páginas Con recomendaciones Para Ordenamientos Tiene Recomendaciones Para El uso En el paso Lo hizo Se hizo con la ayuda De la comunidad Y consultores Y los planeadores Tiene Metas Para Calidad Transporte Y Promueve La vida Silvestre Tiene Todo lo que Necesitamos Un ejemplo En vez de Desarrollar Esta Tierra En el Valle Alto Y Bajo Con el Barrio Típico De Viviendas Haríamos Pueblitos Paseables Estamos Construyendo Aquí a la mitad Y esto Disminuye El Desparramiento Urbano Y Se Cultiva El Agua ¿Quién Ha visto Esto En el Paso? ¿Quién Quisiera Verlo? Entonces ¿Por qué No se Ha implementado? Falta De la Aplicación De la Ley No Están Haciendo Estos Ordenamientos Recomendaban No Se Pasó Hasta El Año Pasado Falta De El Compromiso En Los Tiempos Y Escenarios Correctos La Comunidad Está Involucrada Al Inicio Pero No Se Aseguran De Que Se Haga En Los Últimos Seis Meses 250 Acres De Tierra Agrícola Fueron Hechas Casas O Almacenes Pero Si Lo Hubiéramos Hecho Para Comida Teníamos El Doble De Comida Ahora Es Concreto Asfalto Acumula Calor Y Crea Contaminación Cerca De Vecindarios El Proceso Estos Son Los Interesados De Izquierda Derecha Comunidad Con Expertos Que Son Consultores Externos Que Trabajan Con Los Tomadores De Decisiones Y Los Constructores Aquí Vemos Estas Categorías Y ¿Dónde Encajas Tú? Si eres Un estudiante Investigador Vecino Contratista Todos Los Ediles ¿Saben cuál Es la Comisión De Planeación? Yo Tampoco Yo Tengo Ahí Cuatro Un Año Hay nueve Personas No Les Paga La Ciudad Y Aquí Está Cómo ¿Por qué No Tenemos Estas Plantas Y Estos Barrios Paseables Porque La Comunidad Informa A los Expertos Los Expertos Guían A Los Decididores Y Estos Ordenan A Los Constructores Y Pueden Evadirlas Simplemente Pidiendo No Querer Hacerlo No Queremos Usar La Tierra Puedes Cambiar Eso Para Industrial Para Poner Almacenes La Ciudad Dice Que Sí Todo El Tiempo Entonces ¿Dónde encaja UTEP? UTEP Es Experto UTEP Es Vital Pueden Empoderar La Comunidad Estudiar Las Necesidades Pueden Involucrar A Los Tomadores De Decisiones Hacerlos Transparentes Y Pueden También Decirle A Los Constructores Cómo Hacer Mejor Cómo Hacer Esto Ordenamiento De Entonces La Pregunta Es Cómo Quieres Colaborar Hay Que Empoderar La Comunidad Con Una Guía De Interesado Para Los Grupos Comunitarios Investigadores Y Tomadores De Decisiones Estoy Usando Inteligencia Artificial Para Analizar Esta Información En Las Juntas De Las De 12 Años Cada Dos Semanas Se Juntan Elevar A Los Constructores Bueno Cómo Hacemos Que Cumplan Los Constructores Con Plantas Nativas Y Que Se Aboquen A Las Preocupaciones De La Comunidad Conectarlos No Paso Mounds Voy a ir A YouTube Para Hablar Con Investigadores Gracias Gracias Gracias.